Vamos a asegurar realmente... ...nuestra programación y nos vamos al call de los pasos perdidos, la llegada del titular del Poder Legislativo, Daniel Salaver. ...optimista como siente, pero primero permítame saludarlos hoy por celebrar el día del periodismo, una carrera tan exigente, tan incomprendida muchas veces por los propios políticos cada vez que ustedes fiscalizan, pero importante labor que quiero resaltar el día de hoy. Presidente, ¿cómo está? Una consulta. Con respecto a este incremento en la popularidad del Presidente de la República luego de las reformas planteadas y de paso también usted ha incrementado su popularidad, ¿cuáles son los motivos para usted que se expliquen esto? Bueno, es importante que la población vaya recuperando poco a poco la confianza en toda su clase política, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, no solamente es el Presidente de la República, sino otros actores políticos importantes en la vida diaria de nuestro país, de las instituciones. Y yo creo que se debe a esta nueva relación de diálogo, de cooperación, de colaboración mutua y de menos confrontación que estamos viviendo en nuestro país. Ojalá que esto continúe así por el bien del país. Para algunos esta aparente toma de distancia de su partido ha servido para que usted suba de las encuestas. No, pero yo no he tomado... Algunas decisiones que se están conociendo que pareciera... Yo no he tomado distancia de mi partido. ¿Te gusta de su bancada? No, no, no. No hemos tomado ninguna distancia. Estamos ahora en una nueva faceta. Estoy en una nueva faceta. Ahora soy presidente de los 130 congresistas. Y obviamente mis decisiones tienen que ser decisiones institucionales. Ya no estoy en el rol de vocero que uno defiende la posición de la bancada. Ahora tengo que defender la posición del Congreso. Y dentro del Congreso existen varias voces. Presidente, a propósito de ellos, se especuló mucho acerca de la reunión que sostuvo el día viernes con el Presidente de la República. ¿Nos puede dar algunos detalles al respecto? Bueno, fue una reunión de trabajo. Una reunión en donde hemos iniciado, digamos, las conversaciones para armar una agenda en conjunto. Una agenda que nos permita, desde el Congreso, poder impulsar otro tipo de reformas. No solamente los proyectos que venimos trabajando de justicia y políticos, sino otras reformas que están pendientes. El Presidente también me expresó cuál era su preocupación en ese sentido. Y me imagino que van a, no solamente a haber esas, sino van a haber muchas más reuniones. Es importante que en democracia, presidentes de ambos poderes del Estado puedan dialogar, puedan conversar, y puedan, como les vuelvo a repetir, armar una agenda en común. Eso yo creo que es importante y ojalá que esto continúe así. Presidente, ¿cómo toman las críticas a su partido, a su bancada, básicamente, luego del caso Inostrosa? No considerarlo en investigación por organización criminal. La verdad que esto espera que en el Pleno se cambie, pero ¿cuál es su opinión? Mira, yo tengo la esperanza de que este jueves, cuando se vea en el Pleno el informe de la Comisión Permanente para el caso del señor Inostrosa y de los ex magistrados del CNM, pueda el Pleno reflexionar en este sentido y pueda tomar una decisión objetiva en base a un informe, también hay que decirlo, que esté mucho mejor argumentado y fundamentado del que tuvimos en la sesión de la Comisión Permanente hace unos días atrás. ¿Usted cree que hay responsabilidad de Horacio Pacorio y le haber hecho un mal informe por lo que está diciendo? No, no. Yo soy presidente, como les vuelvo a decir, de todos los congresistas. Yo no puedo cuestionar ni calificar el trabajo de un congresista. Lo que le digo es que tengo la esperanza de que esto se pueda enmendar, pero para que esto ocurra también tienen que haber argumentos sólidos en el informe. El informe está allí, pero el Pleno lo podría cambiar porque se está acusando de que Fuerza Popular está blindando a César Inostrosa. No tener el delito de organización criminal no podría ser acusado ni siquiera de ser integrante de la banda de Cuellos Blancos. Por eso le vuelvo a repetir, yo espero que este jueves, yo tengo la esperanza de que este jueves, ya en el Pleno del Congreso, pueda haber una posición un poco más reflexiva al respecto y podamos tener un informe también mucho más consolidado a nivel de argumentos jurídicos. ¿Y esa posición reflexiva debe ser que el señor Inostrosa sea incluido en ese delito de organización criminal, que es el más fuerte de todos? Usted comprenderá que yo dirijo el debate y yo no puedo tomar posición. Sin embargo, sí hay que rescatar y alzar la voz respecto a que tenemos que tener una posición firme, frontal, contra la corrupción. No podemos tener medias tintas. Yo creo que ya estoy siendo muy claro al respecto sin tomar posición en vista de mi posición de mediador de quien dirige después el debate. ¿Se habla de inventar el rumbo? Yo hablo de reflexionar, de reflexionar, de pensar cuál es la decisión que se tomó, por qué se tomó esta decisión, en base a qué se tomó esta decisión, y tenemos la oportunidad este jueves, cuando ya se ve en el Pleno, de poder, no voy a decir corregir, pero de poder tener una posición firme, frontal, contra la corrupción, que es lo que quieren finalmente todos los peruanos. La reforma respecto a bicameralidad se aprobó el viernes. ¿Para cuándo será convocado el Pleno respecto a ese tema? ¿O se esperará aprobar la última reforma? No, se han aprobado algunos artículos respecto al artículo 90 de la Constitución. Constitución, falta todavía el tema de no reelección, ni bien se dictaminen, como lo hemos hecho en los otros proyectos, y ni bien nos llegue el dictamen, inmediatamente vamos a convocar al Pleno del Congreso. Esperemos que esto sea antes del 4 de octubre, porque ese es el compromiso, no que he asumido yo, el compromiso que asumió el Congreso frente a la población, frente a los peruanos. La Junta de Portavoces, además, así lo determinó también. Así que yo estoy seguro de que, como ha ocurrido siempre, el Congreso sabrá honrar esos compromisos. Al margen de su posición como Presidente del Congreso, usted también es parte de Fuerza Popular. ¿Cómo toma que hayan manifestado que hay un blindaje entre Nostrosa, y a su vez, esto podría ser un indicativo de que también va a haber blindaje al fiscal de la Nación? Mira, el Congreso no blinda a nadie. Estamos en medio de un proceso, el proceso aún no ha concluido. Es una de las etapas, ha sido la Comisión Permanente. Falta la etapa definitiva, que es el Pleno del Congreso, y que yo estoy seguro de que ya con más tiempo para poder analizar ese informe, para poder estudiarlo, con más argumentos además, habiendo escuchado la defensa, pero habiendo escuchado también a los congresistas que han sustentado este informe, pueda tomarse una decisión mucho más objetiva. ¿Ha hecho bien el Presidente de la República en llamarle la atención al Congreso por ese tema? No, yo no voy a calificar las opiniones políticas que dé el Presidente de la República. Acabo de decir que es importante mantener una relación de respeto y de diálogo entre ambos poderes del Estado. Muy bien, hemos escuchado las palabras del Presidente del Parlamento Nacional, dando declaraciones aquí en el Hall de los Pasos Perdidos. Se ha referido a numerosos temas, entre ellos el referido al, digamos, suspendido magistrado, César Inostrosa, del Consejo Nacional de la Magistratura. Él ha dicho que espera que con más responsabilidad, con más reflexión, en el Pleno se tome una decisión contra la corrupción. Ha sido también bastante enfático al referirse de que es importante el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha dado algunos detalles de la reunión que sostuvo en Palacio de Gobierno cuando fue convocado por el Presidente de la República. En fin, se ha referido a muchos temas. Nosotros vamos a estudios principales con Elsa Iturriaga y vamos a regresar con más detalles y también algunas reacciones que seguramente se van a dar luego de las palabras del Presidente del Primer Poder del Estado, Daniel Salaverri, aquí en el Hall de los Pasos Perdidos. Con ustedes en estudios principales. Muchísimas gracias a Guillermo González por este despacho informativo y esta entrevista, estas declaraciones tomadas al titular de este Poder del Estado, Daniel Salaverri, quien inició sus declaraciones con un saludo especial para todos los periodistas de nuestro país. Nosotros regresamos de inmediato.